Devil May Cry está atravesando un cambio de era, no solo por la reciente salida de Hideaki Itsuno de Capcom, sino por las noticias que trajo consigo el lanzamiento del reciente tráiler de la nueva adaptación animada de Devil May Cry. Primero vamos con las buenas noticias, y es que como habrán notado, tenemos doblaje latino, y les voy adelantando que la voz de Dante es Eduardo Martínez, conocido por interpretar a personajes como Stark de Frieden o Murata de Kimetsu no Iba. Si bien esta es información que ya está disponible en el perfil de fandom del actor, tengo confirmado a través de una fuente externa que Eduardo efectivamente es la voz de Dante, cosa que la producción del anime aún no hizo público. Otra exclusiva es que para esta adaptación Netflix procuró confiar la dirección del doblaje a un director experimentado, y entre todas las opciones que barajaron, finalmente se decantaron por confiarle el proyecto a Mauricio Pérez, quien ya tiene experiencia habiendo dirigido los siguientes doblajes. Vayan dejando en los comentarios qué tanto les gustó del 1 al 10 Eduardo Martínez como Dante. Y ahora vamos con las voces en inglés, que hay mucho por comentar. En mi reacción dije que me daba la impresión de que Ruben no era la voz de Dante, y efectivamente no lo es. Netflix confirmó que la voz de nuestro viejo nalgón se trata ni más ni menos que de Johnny Gumbosh, el actor de voz de Nero, lo que le da más sentido a esta frase. ¿Referencia? Entrando más en detalle sobre la situación de Ruben, lo cierto es que él aún puede interpretar a un Dante juvenil, y prueba de ello es el tráiler CGI de Peak of Combat en el que él participó. Esto hizo que muchos se cuestionaran, yo incluida, que si Ruben aún puede interpretar a Dante, entonces por qué fue reemplazado. En varios videos ya comenté el contexto sobre los conflictos de tinte político que dejaron a Ruben fuera de proyectos como Street Fighter 6, pero este no parece ser el caso, ya que el propio Johnny aclaró en Twitter que la situación no tiene nada que ver con eso. De hecho, el productor Adi Shankar estuvo homenajeando a Ruben en sus redes sociales durante los últimos días, así que la relación entre Ruben y la producción no parece haberse visto afectada por estos sucesos. Y atentos, porque el mismo día del anuncio, Johnny dijo que había una razón detrás del por qué él había reemplazado a Ruben. Y la razón también fue revelada. Esto lo confirmó Johnny respondiendo a un fan vía Instagram y es que Ruben dejó la actuación ya que él, en este momento, estaría más centrado en sus documentales. Aunque ojo, porque Johnny también aclaró que esa no es necesariamente la razón principal o definitiva por la que Ruben no es Dante. La decisión de que Johnny fuese la voz de nuestro viejo Naglión vino de Adi Shankar, que según Johnny, él escribió esta parte de la historia con él en mente para interpretar al personaje. Y esto, de alguna manera, nos da a entender que habrán otras partes en las que, quién sabe, podríamos llegar a presenciar a un Dante mayor que finalmente sea interpretado por Ruben, especialmente si tenemos en cuenta de que esta serie de hecho está prevista para tener varias temporadas. Si bien Johnny comentó que si hubiese un Devil May Cry 6, Ruben definitivamente querría ser Dante y que él se aseguraría de que lo sea, claro que estas son palabras de Johnny y no de Ruben. Esto es algo que solo el tiempo va a confirmar, pero no puedo evitar quedarme con una sensación de picardía porque, de alguna manera, con la salida de Itsuno y esta situación, Devil May Cry definitivamente está ante el fin de una era. ¿Saben qué es lo gracioso? Tuve que regrabar y agregar esta nueva parte porque resulta que el propio Ruben desmintió a Johnny. Sí, básicamente acaba de decir vía Twitter que no dejó la actuación, sino que simplemente estuvo en una especie de hiatus por el COVID. En fin. Pero respecto a la elección de Johnny como la voz de Dante, ¿qué les parece? Naturalmente yo siento que tal vez suena demasiado parecido a Nero y se me hace un poco raro, aunque no me molesta. El talento de Johnny es notable e incluso suena algo parecido a Ruben cuando se marcó gritos como este. Pero si pudiera diferenciarse un poquito más del Deadweight, sería un muy buen condimento. Fuera de las voces, el tráiler tiene demasiados detalles. Y vamos a comenzar por las escenas extra que están publicadas en el tráiler extendido en la plataforma de Netflix. Tenemos a Dante vistiendo un sombrero, peleando contra un enemigo espectral que podría ser este, y también lo vemos de rodillas con un semblante algo preocupado. A lo largo del tráiler Dante tiene recambios de ropa y primero lo vemos con una remera blanca luciendo su amuleto colgando del cuello. En algún punto aparentemente esta prenda queda destruida y más adelante vemos a Dante con un esquema de colores más parecido al de Dante de Devil May Cry 5. Pantalones negros, remera azul y ya sin amuleto, lo que nos da la pauta de que primero lo vamos a ver así y después así. Otro aspecto del nuevo diseño de Dante es que su espada Rebellion ahora tiene cuernos de ambos lados, a diferencia del concepto original que consta de una calavera humana y otra demoníaca, representando la dualidad de la identidad de Dante como humano y como demonio. Se nota que esto es una reinterpretación de Adyankar porque aparentemente hay elementos de otros juegos. Vemos a un demonio muy parecido a Echidna de Devil May Cry 4, un payaso con heterocromía que nos recuerda a Arkham, que si es Arkham me encanta este rediseño. Igual que el conejo que sale en el manga precuela de Devil May Cry 3, que acontece un año antes de la tercera entrega. En este manga también aparece Enzo, que en realidad es un personaje que ya había salido en una novela, pero digamos que el manga precuela de Devil May Cry 3 fue la primera adaptación en ponerle cara a este personaje. Y este nuevo anime podría haberlo aprovechado, aunque puedo estar equivocada. Curiosamente también parecen estar Agni y Rudra, los simpáticos demonios decapitados de la tercera entrega. Lo cual es curioso porque estos demonios son guardianes de la torre Temmendigru y no deberían estar ahí. Cronológicamente tendríamos un problema si tenemos al conejo del manga precuela de Devil May Cry 3, a Echidna de Devil May Cry 4 y a Agni y Rudra de Devil May Cry 3 en la misma línea temporal. Esto nos da la pauta de que claramente es una reimaginación de Adi Shankar que parece estar tomando elementos de todo el canon de Devil May Cry, lo cual a mí no me molesta, siempre y cuando respete la esencia original. Shankar parece haber tomado incluso personajes del anime de Mad Dog como Cindy. En esta adaptación pareciera que Dante la carga en brazos y a juzgar por este tuit de Adi Shankar parece que sí es ella. Dato súper random, la placa de la motocicleta de Dante es el modelo de un sillón que está disponible en Amazon. También tenemos referencias como esta escena en la que Dante deflecta balas haciendo piruetitas con Rebellion de la misma manera que lo hizo Virgil en Devil May Cry 3, un detalle que también me gustó mucho. Pero si tuviéramos que hablar de algo que a muchos no les gustó fue ver a Dante con los ojos rojos en esta escena. Hay un sector de la comunidad a la que esto le pareció un poco edgy, pero lo cierto es que ya vimos a Dante así varias veces cuando se ha visto afectado emocionalmente. Además, como ya vimos en los teasers del año pasado, esta adaptación muestra humanos convertirse en demonios o en todo caso, demonios disfrazados de humanos que muestran su verdadera cara. Y en este nuevo tráiler vemos a este personaje transformarse que curiosamente está vestido de la misma manera que los tipos a los que enfrentó Dante al comienzo del tráiler, que parecieran ser una especie de mercenarios. ¿Los habrá enviado Mundus o habrá sido cosa de Arkham? Estos pequeños detalles nos dan material suficiente como para empezar a sacar conjeturas, pero si hay algo que está claro nuevamente es que esto es una reimaginación de Adyankar. No huele a canon para nada. Por mi parte, espero que el video les haya resultado informativo y como venimos haciéndolo desde hace más de 6 años, apenas tengamos nuevas noticias, pueden estar esperando un nuevo video acá en el canal. Muchísimas gracias por la paciencia hasta que sacara el video, gracias también a mis Patreons por todo el apoyo, les dejo mis redes sociales en la descripción, un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.